Tercera, Evelyn Ortiz, Universidad de Talca, 2 minutos 22 segundos, 83 centésimas. Segunda, Joana Castro, Colum, La Unión, 2 minutos 19 segundos, 16 centésimas. Primer lugar, Javier Paleto, Atlético Coronel, 2 minutos 18 segundos, 78 centésimas. Invitamos a premiación a las ganadoras de los 800 metros planos de ambas categoría de adultos. Las atletas Evelyn Ortiz, Universidad de Talca, Joana Castro, de Colum, La Unión, y Javier Paleto, Atlético Coronel, presentarse en premiación. ¡Espiaz, Lemburio! ¡Vamos, Lemburio! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo!